y familias informadas temas útiles para todos esto es mamás en sintonía gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en una emisión de este programa bueno pues con una diversidad que usted ha pedido hoy hablaremos de un tema bien distinto y por supuesto que estamos muy entusiasmados porque el día de hoy pues bueno viene una temática que bueno ya verá usted de qué se trata que además tenemos sorpresas y ya le decía yo cuando lo anunciábamos agradecemos mucho que estén ustedes con nosotros porque en el marco de los 10 años de la escuela de cultura física y deporte de la universidad vasco de quiroga se va a llevar a cabo un show circense ya le estaremos diciendo ya le estaremos comentando más a detalle de qué se trata ojalá que se quede con nosotros porque esto va más allá del show estamos hablando de una estrategia didáctica estamos hablando que nuestros hijos jóvenes pueden tener bueno pues esta misión estas ganas de estudiar una carrera como como esta que ya ustedes sabrán de qué se trata entonces bueno pues hoy me da mucho gusto recibir sin más a los compañeros de la universidad vasco de quiroga justamente al director de la escuela de cultura física y deporte de la vasco julio césar rusiles cervantes cómo estás julio un gusto estar aquí pero muy bien muchas gracias y muy agradecido con el espacio un saludo afectuoso a todas las familias que nos siguen a través de este medio si esas familias están entusiasmadas justamente por esto julio porque hoy tenemos un programa bien especial y nos da mucho gusto no que podamos ver jóvenes que están trascendiendo que están haciendo algo por las nuevas generaciones y por lo que estamos viviendo hoy no porque hablamos mucho de violencia de inseguridad de que los jóvenes pues se pueden ir por diversos caminos pero bueno hay como estos chicos y como muchos más como van ya que vamos a presentar que están luchando porque eso que tengamos una sociedad bien distinta y con aspectos tan sanos como es el deporte de hoy la bienvenida a van y esmeralda silva vargas alumna del séptimo semestre que además es una alumna que se ha destacado cómo estás muy bien gracias gracias por la invitación gracias a ti por estar con nosotros y bueno pues ya nos platicarás que estás haciendo actualmente y por qué decimos y por qué nos comentan pues que eres ahí destacada la alumna estrella por tus logros lo cual pues nos da mucho gusto pues gracias por estar aquí nuevamente y hoy tenemos además de una invitación bueno pues el platicar con ustedes y compartir sobre esto qué es el show que es este show universitario qué es esto que nos vienen a anunciar porque el circo universitario pues ya se ha trabajado durante muchos años es relativamente nuevo pero pues es una idea muy creativa no es además una estrategia didáctica cuéntanos sobre eso así es pero mira el el circo es una de tantas estrategias didácticas que tiene la educación física muy relacionada y muy apegada con lo la parte de la expresión corporal que debe de tener y que tenemos todas las personas ampliamente desarrolladas que nos dedicamos a esta humilde profesión el profesional de la cultura física no solamente atiende el proceso de desarrollo de habilidades motrices como se ve en la educación física la cultura física tiene diferentes vertientes tiene diferentes áreas de impacto y una de ellas precisamente es la de la expresión corporal el circo sirve y ayuda a que los jóvenes puedan desarrollarse frente a un grupo frente a un público no importa la cantidad si son dos personas o si son mil quinientas personas a las que nos estamos dirigiendo favorece y estimula el desarrollo de una imagen corporal de una de un proceso de autoestima que se consolida ahora que los muchachos cumplen 18 19 20 años y que bueno se viene trabajando desde las primeras etapas del proceso educativo que desde casa bueno por supuesto se va consolidando pero que ya toma forma en la etapa universitaria es muy importante que los jóvenes estudiantes de cultura física comprendan la necesidad de saber dominar el espacio frente a un público incluso frente a unas cámaras frente a un micrófono el hecho de estar al frente de un grupo de niños de jóvenes de adolescentes de adultos y de adultos mayores que también ahí hay una parte muy importante de la cultura física y bueno todos estos procesos que los chicos viven a lo largo de la licenciatura pues van construyendo y van fortaleciendo un perfil de egreso competente que nos permita como lo decías al inicio poder transformar poco a poco pero con pasos muy significativos nuestra sociedad también nosotros buscamos una mejor calidad de vida no solamente a través del movimiento y de las actividades motrices sino también a través de los diversos espacios donde se nos permita intervenir todos los chicos están listos para poder dejar su semillita dejar su granito y transformar la vida de miles de personas estamos hablando de salud estamos hablando de educación estamos hablando de arte y además esto pues es una carrera que me parece muy completa integral que vamos a esto no justamente nos estamos refiriendo a seres humanos y además me llama mucho la atención que nosotros damos esta connotación como como dices no hacia la carrera de de los deportes por ejemplo va a ser un maestro no de de deportes y solamente nos imaginamos al maestro frente al grupo de pequeñitos por ejemplo pues dando educación física a eso va nuestra connotación y esto ha abierto más el campo incluso lo dicen no cultura física y deporte me parece también a destacar esto que tenga que ver mucho con el arte porque porque el niño el joven el adolescente debe de abrir este espectro a también a lo que es esto sensibilizarse a través del arte a través bueno de lo que nuestro cuerpo como dices tú puede comunicar y qué bueno que tengan pues una carrera con tan completa con cada una de sus materias sus asignaturas que además los haga unos seres humanos como yo les decía muy completos con otro panorama de lo que es la vida no solamente encasillados a que si estudias medicina pues solamente te quedas en eso sino pues además están dinamizando tenemos una ventaja ver o que no tiene ninguna otra profesión a nosotros nos pagan por jugar y eso es algo de lo que podemos presumir y y el hecho de trabajar con personas y con seres humanos hace que nuestro margen de error sea muy pequeño y que sea mínimo porque estamos transformando vidas estamos impactando en mejores ciudadanos y la cultura física nos ofrece un abanico de oportunidades tan bonito tan sencillo como es una misma charla con un niño y que a través del juego podamos hacer personas más honestas personas que saben respetar las normas y los reglamentos y los acuerdos personas que buscan cualquier cosa para explotarla y encontrar una forma divertida de desarrollarse el ser humano juega por naturaleza dicen que jugamos desde niños y conforme vamos pasando por los procesos de la vida pues esta situación lúdica va disminuyendo es una parte de nuestro interior que nunca deberíamos de abandonar es algo con lo que siempre deberíamos de ir de la mano porque el niño desde que nacemos siempre lo llevamos en nuestro interior y hasta impactos psicológicos una situación de un niño reprimido y demás se puede estimular a través del juego y de diversas actividades nosotros lo hemos mencionado incesantemente a lo largo de estos programas que el niño necesita esto lo lúdico siempre el jugar el compartir y convivir con sus padres y no solamente bueno pues como ahora que son niños tecnológicos que están con con su tableta con su teléfono o pegados en la televisión ellos necesitan para su desarrollo jugar aprender y además que bien que nosotros podamos hacerlo con ellos ¿qué te ha dejado a ti Bania? que esto que sea una estrategia didáctica como dice el director bueno pues ustedes juegan se divierten además están aprendiendo y están haciendo a la vez la carrera ¿no? ¿qué te ha dejado a ti como una chica que eres el poder compartir y aprender a través de algo tan pues divertido también emocionante y de mucha responsabilidad ¿no? ¿cómo es el circo? este pues personalmente me ha dejado muchísimo desde tantos valores como trabajar en conjunto con mis compañeros este no sé el amor el amor a lo que hago y veo como cada uno nos hemos esforzado y también es como mucha alegría en lo laboral como ya como ya lo decían antes este en el momento de estar frente a un grupo tienes que tener buen control en lo que digas buena expresión tanto corporal como al momento de hablar entonces yo creo que en esa parte es muy importante porque estamos frente a no sé más o menos 900 personas entonces yo creo que eso es lo que más me deja y más me llena y hablando de los valores también es bien importante esto aprender a trabajar en equipo que ustedes no lo hacen solo tiene que ser así ¿no? unos de la mano de otros y esto bueno pues cuando ya estén en un trabajo van a saber qué es esto ¿no? van a saber qué es compartir vamos a ir a nuestra primera pausa yo les agradezco que estén con nosotros y que más adelante tendremos sorpresas ya las va viendo por aquí para que usted esté al tanto de nuestra transmisión en Facebook gracias por estar aquí con nosotros vamos a una pausa regresamos con más estos mamás en sintonía y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción buenos días pajaritos buenos días luz quiero hoy con alegría desearles un buen día en este momento estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales esta transmisión que se hace ahora a través de Facebook Facebook Live para ustedes que de verdad agradecemos que ha tenido gran éxito porque pues está a la mano de todos en su teléfono móvil en su tableta si usted está escuchando en el auto también puede pues escuchar también la transmisión que tenemos por nuestras frecuencias del sistema michoacano pues nuestras redes sociales están esperando a que usted esté atento porque tendremos promociones tendremos algunos boletos pero más adelante les diré la dinámica gracias por estar con nosotros además también Eva Sánchez a quien mandamos un saludo nos está comentando cosas bien importantes no que ya sabíamos esta Universidad Vasco de Quiroga pues que nos enaltece que estén aquí nuestros compañeros Selecciones había publicado ha publicado que es la número uno la Universidad Vasco de Quiroga en Michoacán y la número 69 en el país entonces bueno es un orgullo poder llegar a esto es un orgullo para todos hayamos estudiado o no porque está aquí justamente en Michoacán y además deseamos algo algo que me parece bien importante que nosotros ustedes como estudiantes tengan esto como decimos una estrategia dices tú como estrategia didáctica ¿no? estoy aprendiendo a través de jugar a través de aspectos como decíamos saber hacer equipo aprender de valores hacer ejercicio bien importante para las cifras que están hoy por hoy en cuanto a obesidad somos el número uno nuestro país es el número uno y además pues las enfermedades que vienen a raíz de esto ¿no? ¿por qué? porque desde pequeños están nuestros niños como decíamos frente a un televisor ya no salen nuestros pequeños como salíamos todavía a jugar nosotros porque por esto que comentábamos también la inseguridad y pues que padre ¿no? que puedan tener esta carrera Vania bueno pues también nos quiere comentar algo ella tiene una disciplina en la que ha trabajado durante años y hay que presumirlo ¿por qué? porque te ha costado trabajo ¿no? y además esto pues lo llevas hasta esto que ya nos dirán de qué estamos hablando de qué es el circo universitario aquí en Morelia platícanos sobre esto este bueno el circo pues es un proyecto que nació ahí en la licenciatura que los alumnos de último año lo tenemos que llevar a cabo claro con ayuda de los directores los maestros y los demás alumnos que están ahí este es un proyecto pues para nosotros y para el público este para los niños más que nada es un circo es un circo muy muy divertido entonces este pues esto lo usan también como para nuestras calificaciones pero al final de cuentas este lo hacemos porque nos gusta y yo creo que es una muy buena estrategia tanto para llevarnos algo hacia lo laboral y personalmente Julio platicanos esta iniciativa ¿cómo nació? ¿cómo nació el hecho de pensar? bueno va a ser una competencia lograda y además bueno pues tiene que ver con incluso la calificación ¿no? un estímulo para ellos lograr algo así porque ya lo veremos más adelante que además pues son todos unos profesionales ¿no? y además tiene que ver con el riesgo tiene que ver bueno con que sean muy atinados para sus movimientos y no ocurran accidentes así es Vero mira la licenciatura cuatrimestral en su quinto, sexto y séptimo cuatrimestre maneja tres asignaturas relacionadas con la expresión corporal esta iniciativa nace por parte de la directora anterior a un servidor donde pues le propone a la maestra de expresión corporal que es la licenciada Sandra Mendoza la anterior directora la maestra Rosario Salgado esta propuesta de realizar un circo como evaluación de todo el proceso de los tres cuatrimestres de expresión corporal desde ese momento la maestra Sandra pues ha construido una situación completamente innovadora donde nada que ver el primer circo que tuvimos como primera generación hasta la más reciente y es bueno reconocer sobre esto ¿no? cómo evolucionamos y dices tú nada que ver de hecho también algo escuché el día de ayer ¿no? que decían bueno comenzaron pues como todos empezamos ¿no? aprendiendo, faltaba mucho y hoy se ha logrado pues un gran espectáculo así es, era un circo muy austero, era un circo con las familias de los alumnos, con algunos maestros que nos acompañaron muy de casa ¿no? completamente, esto no deja de ser una evaluación final de una materia pero ha crecido tanto entre el equipo de trabajo que se ha conformado al interior de la universidad y de la licenciatura con el cuerpo docente cada generación que cursa el séptimo cuatrimestre tiene la voluntad y la obligación de elegir sus actos ellos deciden quiénes son los payasos, cuántos payasos, si van a hacer acrobacia, de qué forma van a hacer la acrobacia y algo que ha tenido un éxito rotundo es el circo aéreo el espectáculo aéreo en telas es uno de los actos más fuertes y que tiene mayor impacto por la situación del riesgo que comentabas estoy viendo los ensayos ahora del espectáculo aéreo y la verdad es que es impresionante lo que estamos preparando no es por presumir, no es que quisiéramos decir que estamos haciendo las cosas muy bien pero es una realidad, Vero hoy el docente que está frente al grupo, el maestro Mauricio que se encarga de revisar toda la parte de las secuencias con las que se asciende a las telas el acto que se presenta o la figura y el descenso pues implica todo un proceso muy complejo que los alumnos tienen prácticamente dos meses para prepararlo nada más respetando las fechas de las asignaturas no podemos interferir en otras asignaturas claro, todo tiene un orden así es y eso es lo que le pone un poquito de emoción a esto es un reto porque al final de cuentas el alumno sigue en su proceso formativo ellos a veces dicen oye pero es que mi práctica profesional donde se insertan en las diferentes primarias o secundarias públicas para hacer la práctica están con sus materias prácticas dentro de la currícula natural de la licenciatura son deportistas de la universidad por lo cual también se les exige sus entrenamientos vespertinos o incluso por la noche ya y tienen que cubrir en todo y lo tienen que hacer y lo tienen que hacer bien a eso iba orientada cuando le decía a Bania que había que presumir lo que ella actualmente estaba haciendo cada quien está en una disciplina ustedes lo están impulsando y van orientados bueno hacia ciertas cosas platicame de lo que está haciendo Bania actualmente bueno en este momento Bania tiene una tira de 7 asignaturas entre ellas la materia de fútbol de rendimiento que aunque a veces dicen es que a mi no me gusta el fútbol pues no es porque seas licenciada en fútbol eres licenciado en cultura física o te estás preparando para ello y así lo exige este cuatrimestre el fútbol de rendimiento tiene su materia de expresión corporal con el espectáculo del circo como principal propósito u objetivo a evaluar al mismo tiempo está en su práctica profesional en educación física y como deportista de la universidad Bania se prepara para los diferentes eventos donde la universidad pertenece y participa son competencias estatales, regionales y nacionales es para mi un orgullo pues presentar a Bania como una campeona nacional del Consejo Nacional Deportivo de Instituciones Privadas el CONADET y que bueno no es poca cosa Bania compite contra las mejores universidades del país compite con alumnos que llevan un proceso olímpico al igual que ella Bania ha estado concentrada en los centros de alto rendimiento del país y por supuesto que es una esfera de nuestro árbol tan brillante como solamente ella lo podría hacer Bania participa y no solamente es una atleta muy reconocida también como alumna igual que todos le ha costado trabajo y hoy afortunadamente se está consolidando puedo presumir que es una de las alumnas líderes de su grupo que está apretando y está apoyando todo lo del circo y que no descuida lo demás está bien en sus prácticas está bien con sus docentes está bien con sus compañeros pertenece a un grupo de líderes que estamos preparando y que por supuesto nos gustaría tener de regreso en esta universidad una vez que egresen que vengan y que compartan lo mejor de ellos con nuestros alumnos que así sea bueno y estamos hablando justamente de esta integralidad Bania que les puede dar una carrera como decíamos tan completa tan diversa y además que ustedes tienen una concepción diferente cuando la persona hace deporte tiene destrezas adicionales además de que se siente sano lo proyecta y bueno pues que más adelante le llevas a tus hijos si es que los quieres tener por supuesto que esto la salud porque somos Julio pues un espejo y entonces si un padre es deportista bueno va a impulsar a sus hijos a que lo hagan y pues que bien que estés trabajando en esto y que te sientas tan completa ¿no? y tan joven ¿cómo ha sido esto? este bueno ¿ha sido difícil para ti conjuntar todo esto? demasiado demasiado ¿mucha carga? ¿lo ves así? sí pero al final de cuentas digo cuando estás haciendo algo que te gusta claro dicen es un sacrificio pero realmente si te gusta no es un sacrificio o sea estás dejando de hacer unas cosas por otras pero para hacer lo que te apasiona ¿no? y pues para mí es mi carrera y mi deporte con esta juventud lo pueden todo vamos a una pausa regresamos con más no se vayan a regresar ya tiremos la dinámica para que usted pueda estar al tanto de estos boletes regresamos diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se asuma por la ventana le canta al cielo su canción buenos días pajaritos buenos días luz diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol con esta música de la totuba canciones personalizadas con el nombre de nuestros pequeños regresamos a mamás en sintonía gracias por estar con nosotros y bueno pues lo prometido es deuda tenemos algunos boletos que nos hacen favor de facilitar nuestros amigos de la universidad vasco de Quiroga como esta a ver si me hacen favor de hacerle un acercamiento Juanito que está en cámara muchas gracias bueno pues tenemos pases dobles para las primeras cinco personas que nos escriban a la página del sistema michoacano bueno a la cuenta de facebook del sistema michoacano de retelevisión en esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo a través de les repito facebook live y que nos digan ok ahí va no está tan fácil que nos digan cuál es el programa de mamás en sintonía o la emisión que más les ha gustado ahí lo tienen tenemos dos pases dobles entonces tenemos bueno diez para las primeras cinco personas que nos escriban en este momento ya se está animando la producción vamos a ver qué nos ofrecen y pues con todo el entusiasmo los invitamos a esto ya espérense al último bloque para que les digamos los detalles y también de las personas que nos están escribiendo y también es momento pues de agradecerles agradecerles de verdad que están bien atentos al programa las mamás los papás y pues todo a nuestro gran público que ya es parte de esta comunidad de mamás en sintonía muchísimas gracias y bueno pues se nos iba algo que nos quería decir el director sobre este perfil que están tan acostumbrados los jóvenes a los riesgos a los retos de cada día a estar con este bueno pues con la presión también de que todo lo que tienen que hacer y tienen que rendir al máximo que cuando llegan allá a pedir trabajo y no está tan fácil tienen con qué así es el perfil de egreso se ve muy fortalecido con todas las actividades que tenemos en la licenciatura somos una licenciatura que tiene un programa de actividades complementarias a la formación curricular que quiere decir que los alumnos no solamente se quedan con lo que de forma obligatoria por el ejercicio del plan de estudios se les ofrece sino además las necesidades de los alumnos son diversas la dirección escucha al alumno el alumno propone qué quiere hacer y entonces la dirección se encarga de buscar los espacios para poder realizarlo a qué me refiero por ejemplo si alguno de ellos me dice Julio a mí me gustaría algo de escalada ah ok entonces buscamos el espacio buscamos la dinámica y los alumnos se integran al proceso desde enseñanza como de ejecución de la escalada así diversas actividades actividades como deportes alternativos deportes tradicionales que no vienen en la currícula deportes de conjunto que son novedosos o que son como el máximo auge de lo que toda la educación física está hablando incluso también con cuestiones alternativas de rehabilitación que es otra de las áreas de la cultura física todo esto va permitiendo que el alumno conozca otras cosas y que se pueda ir mezclando de tal manera que cuando el alumno egresa y se trata o trata de insertarse en un campo laboral tiene diversas competencias en desarrollo con los conocimientos previos que ya tuvo en la licenciatura el hecho de tolerar el estrés de tolerar la frustración incluso del hecho tan sencillo de saber perder es algo que ellos van contagiando con todos sus alumnos y la verdad es que cultura física y deporte nos ofrece una gama tan amplia de competencias emocionales de competencias motrices de competencias actitudinales importantísimas para el desarrollo claro que sí es vital que un profesionista sepa pues a lo mejor soportar al jefe que no es tan buena gestionar un aumento de nómina o sea todo va relacionado pero y los alumnos que es lo más padre a través del movimiento a través de situaciones muy lúdicas a través de diversos estímulos que la universidad y la licenciatura les oferta bueno van preparando toda su formación hay una parte cultural muy importante que maneja la universidad este departamento de formación institucional trabaja muy fuerte porque el alumno salga también con un bagaje cultural muy amplio musical artístico en cuestiones de teatro en cuestiones de danza como el jazz el hecho de que un alumno pueda presentar un concierto frente a la comunidad universitaria son de las grandes fortalezas que tiene la universidad vasco de Quiroga porque lo que yo te decía estamos relacionando por décadas esta carrera que decimos bueno pues es el que va a ser maestro de deporte solamente y que bien que pueda ser algo tan diverso porque como decíamos bueno los niños desde muy pequeñitos deben de conocer y etiquetar sus emociones reconocerlas para saberlas gestionar así es esto de saber perder se me hace bien importante los niños son por naturaleza competitivos y que dicen yo siempre gano no también alguna vez pierdes y hay que enseñarles esto ellos están en un proceso de crecimiento de desarrollo bueno pues sabemos que el cerebro llega a su plenitud a los 18 años entonces ellos están muy ávidos de este conocimiento con muchas ganas yo les decía pues con toda la energía para poder hacer es el momento de que lo hagan y también como tú me dices que alguien como ellos con este perfil pueda insertarse en las artes me parece maravilloso después en el en el programa natural de una escuela primaria por ejemplo pues necesitan que el día del maestro pues un maestro cante toque la guitarra con los niños que también dentro de la educación física se realizan cuentos motores incluso con música con obras de teatro y el alumno de cultura física de la universidad vasco de Quiroga está preparado está preparado para eso y para proponer nuevas cosas la verdad es que es un gusto verlos crecer cómo llegan de alumnos de nuevo ingreso y dos, tres hasta cinco años después son unos monstruos del patio son unos monstruos de la cancha en todo el sentido de la grandeza que significa ir transformando la vida de las personas a través de algo tan simple como un juego y es que estamos hablando de las fortalezas que a lo largo de diez años han ido evolucionando y pues como todo van rediseñando las asignaturas van aprendiendo de qué puede servir para ya la vida diaria ya lo que es la realidad y que además de este perfil que los ayuda que los impulsa a que estén posicionados ya en el mercado laboral así es cómo han ido evolucionando a través de estos diez años es tan favorable verlo reconocer cómo diferentes diversos egresados hacen el concurso que marca la Secretaría de Educación Pública para poder insertarse en sus líneas y estar como maestro de grupo en educación física de los ocho alumnos que han hecho el examen los ocho han sido seleccionados como idóneos y esto nos da mucho gusto y nos da motivo de mucho orgullo porque quiere decir que no estamos peleados con la iniciativa con la educación pública al contrario vamos de la mano y que la gente sepa que los padres de familia sepan que es una universidad en la que pueden confiar que sus hijos salen muy bien preparados no solamente en la parte conceptual también en la actitudinal y en la procedimental que es cómo hacemos las cosas y también con qué conductas o con qué formas estamos gestionando nuestros procesos es una de las virtudes de nuestra licenciatura y de nuestra universidad y que poco a poco los alumnos se van insertando en el campo de la terapia física y la rehabilitación en el campo del entrenamiento deportivo con escuelitas de fútbol de voleibol de basquetbol el hecho de trabajar con adultos mayores es algo padrísimo también es algo con lo que los alumnos van fortaleciendo este perfil de egreso y a su vez una de las áreas que a veces olvidamos y que es tan padre que es la recreación el hecho de tener un espacio después de la jornada laboral para mantener en paz el cuerpo es muy vital y los alumnos lo conocen y vamos abriendo esos espacios incluso para las dependencias de gobierno que les hace mucha falta para las escuelas bueno pues ya se va abriendo este camino vamos a una pausa regresamos con más no se vaya esto es mamás en sintonía recuerde que puede escribirnos si señor productor la cámara 3 puede escribirnos a través de facebook live diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se asoma por la ventana estamos hablando el día de hoy del show circense como una estrategia didáctica y por supuesto que agradecemos que esté con nosotros a través de nuestras redes sociales a través de nuestro correo electrónico en vivo por las señales del sistema michoacano de radio y televisión y además como decíamos con un tema bien distinto pero estamos muy contentos de poder recibir a estos jóvenes tan entusiastas y que están trabajando como decimos por una sociedad diferente en la que todos queremos vivir hoy quiero agradecerle a Vanny Esmeralda que estuvo aquí con nosotros destacada alumna y también recibir a Héctor Miguel Butanda Pérez también es alumno del séptimo semestre que nos compartirá también bueno pues esta evolución que ha tenido como ser humano como joven destacado en el depósito y ahora pues también nos trae esta invitación bien importante para el show ¿cómo estás? bien, bien gracias un gusto estar aquí y gracias por la invitación gracias a ti por estar con nosotros porque nos da gusto esto ver a estos chicos como decíamos con un perfil que tiene que ver con muchas cosas tomamos cosas como decíamos del arte de la cultura de los deportes y hacemos seres integrales así es y hablabas de estas competencias por ejemplo las competencias sociales que es bien importante que podamos llegar a los espacios que hemos perdido porque estamos trabajando en una oficina necesitamos dinamizarnos porque hay ahora estas posturas que tenemos problemas posturales que tenemos porque hay el estrés los dolores de cabeza estos enojos que tenemos constantes o el no saber trabajar en equipo que siempre buscar el cómo agredir al compañero en lugar de de esto de hacer alianza entonces a través de esas actividades deportivas y a través de otorgarlos salud regresarnos esta salud que todos deberíamos tener que bueno que podemos insertar este tipo de actividades incluso como decías tú a los adultos mayores claro si pero es muy importante canalizar la energía tanto de los niños como también del adulto mayor es muy importante la jornada laboral es pesada y bueno en la parte de fuera del trabajo pues ya sabes el calor el tráfico los problemas con la familia con los amigos que siempre existen detalles hay que saberlos manejar y una de las opciones que nos ofrece la cultura física es la parte de la recreación y a veces la tenemos muy olvidada y creo que es porque no sabemos cómo el licenciado en cultura física y deporte egresado de Lubac conoce de diversas estrategias didácticas como el circo conoce de diferentes ambientes y contextos donde las personas podemos desahogar todas estas situaciones y todas estas emociones que a veces pues no las manejamos y nos van produciendo algún tipo de daño el hecho de que podamos resolver alguna situación de forma pacífica con el manejo de la inteligencia emocional en su máximo auge pues nos promueve un estilo de vida saludable pero también una sociedad más tranquila con mayores convicciones de ayudar al prójimo y de escuchar lo que el otro tiene que decir el profesionista de esta área sabe que a veces funciona como contención y tiene que escuchar los problemas no somos especialistas en resolverlos pero si podemos a lo mejor escuchar y acompañar en el proceso que eso lo hacemos desde los niños hasta los adultos mayores y eso también les va haciendo que tengan una preparación para ser padres porque estás hablando de conceptos que manejamos mucho en este programa la contención la escucha el también esto que dices tú el bienestar emocional es bien importante que nosotros lo vayamos conociendo dicen ustedes a mí no me interesa por ejemplo ahorita la paternidad pero vámonos preparando eso es bien importante que no llegue a una edad adulta y no tenga una idea de cómo trabajar con un chiquitín además son ustedes jóvenes más responsables de sus actos estamos hablando de la sexualidad son más responsables porque también están abocados a ciertas cosas a hacer deporte a buscar esta vida saludable que trae por consecuencia muchas cosas porque estás haciendo ejercicio quieres comer saludable te das algunos gustos porque a los jóvenes les gusta de repente comer algo que no sea tanto pero vas por este camino que dices bueno pues estoy haciendo ejercicio tengo que estar bien en todos los sentidos y eso es bien importante como decíamos la integralidad ¿qué disciplina es la que actualmente en la que estás trabajando y cómo has crecido a lo largo de este tiempo que estás en la carrera? bueno en la carrera yo me he desarrollado muy bien gracias a los docentes a las experiencias que he tenido he tenido muchos conocimientos he trabajado en grupo muy bien con nuestros compañeros y me siento me siento contento me siento nervioso por este evento que vamos a tener e invitar a toda la familia a ver a ver nuestro circo sí que bien porque ya ya se acerca ya lo estaremos platicando y compartiendo con la gente les recordamos que pueden escribirnos a la cuenta de facebook del sistema michoacano de radio y televisión para ser acreedores a estos pases dobles a las primeras cinco personas que nos puedan decir qué programa les ha gustado más de mamás en sintonía porque decíamos bueno pues son varios los temas y qué bueno que hoy hablemos de estos jóvenes jóvenes perdón entusiastas como decíamos también con un espectro pues alto en cuanto a todo me da mucho gusto que pueda ver esto tan una carrera tan completa lo he dicho varias veces en este programa porque si nos abocamos siempre simplemente hablando del circo te quiero comentar algo lo pensamos como inmediatamente animales están lastimando animales el circo que vemos pues es también muy respetable que vemos estas carpitas y además que lo han hecho más en cuanto a que se maneje dinero ¿no? así es estamos hablando de arte estamos hablando de deporte y de enaltecer lo que es esto el circo el acto circense bueno pues que viene ya es algo milenario así es algo muy importante que la gente tiene que saber pero es que no son profesionales de las artes circenses ni de las una situación de acrobacia donde sean expertos los chicos son alumnos de la escuela de cultura física y deporte el rango del salón está entre los 20-21 años y las cosas que hacen son el resultado de todo el bagaje y el cúmulo de experiencias que les han permitido ser personas muy fuertes muy flexibles y con una capacidad de resolver situaciones motrices al instante en el momento en el momento hay situaciones que se tienen que improvisar y sucede en el circo y sucede en la vida los chicos bueno ahora que he estado acompañándolos en los ensayos dan chispazos de ingenio chispazos de gente creativa que nos ha permitido ir preparando un circo muy padre muy bonito y bueno Héctor es futbolista pero acá no nos importa cuántas dominadas hace con el balón acá nos interesa que sepa intervenir con el público que sepa controlar su estrés que se preocupe por un vestuario por un maquillaje que es algo que a ellos también les toca y este manejo de público es importante para todas las carreras habrá no dicen solamente los de comunicación tienen que hablar frente al público lo están viviendo ellos ¿cómo ha sido tu preparación en esto para llegar a lo de mañana? pues de menos a más al principio si estaban viéndome tres personas y me daba pena pero pasando los días ya el mismo personaje que me toca hacer te va dando la pauta ya te quita la pena este estoy ya ansioso pues de que empiece el circo no sé cómo se vea mañana todo el auditorio lleno pero es como imponente seguramente imponente pero ustedes podrán con eso y más y es que esto tiene que ver también Julio con la autoestima tiene que ver con la responsabilidad de hacer algo que bueno el resultado de días de semanas como dices tú de dos meses que se están preparando que no es tanto pero eso también les lleva pues una responsabilidad ante la vida ¿no? el saber esto el que tienen que como dices tu manejar sus emociones pero también bueno pues esto yo manejo mi autoestima que es bien importante para la vida diaria y esta seguridad que puede tener cualquier ser humano así es y como te decía Vero es poco a poquito el estímulo que nosotros les vamos dando los manejamos con mucho cuidado para que ellos tengan esta libertad de decidir qué van a hacer y que lo que ellos alcancen a generar y a proponer eso es lo que se presenta la mano del docente va relacionada más con el acompañamiento no con el ir forjando al alumno en el sentido de tomar decisiones por él los alumnos son libres tienen la la capacidad de decidir qué hacer y por supuesto que la autoestima la imagen de sí mismos que van generando con el paso de los años y que se está consolidando nos permite a nosotros ver lo que hoy conocemos como una semilla a veces lo proyectamos en un árbol gigante lleno de hojas y de frutos que se puede transcribir o transmitir de generación en generación porque lo que ellos viven en este momento algún día lo van a tener que compartir con los demás esa es una de las cosas más bonitas que da el circo claro y además el ingrediente especial es que es una iniciativa de ellos y pues todo el ingenio consolidado en algo que ya van a ver el día de mañana de esto vamos a hablar cuando regresemos de una pausa gracias por estar con nosotros regresamos buenos días Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se suma por la ventana regresamos a la parte final de este programa y bueno pues recordándoles que tenemos un evento bien importante nos están haciendo partícipes de esto y nos dan muchísimo gusto y además pues están regalando muchas gracias por traernos estos boletos para nuestro público televidente radio escucha también de redes sociales escríbanos al sistema michoacano de radio televisión en facebook en esta transmisión en vivo y ser acreedor a estos boletos y bien pues sin más hay que comentar sobre el espectáculo son ocho años que han realizado este circo a lo largo bueno también hay que comentar como decíamos nos están festejando los diez años de la carrera que se dice fácil pero como también lo comentábamos pues ha sido una constante evolución un constante aprendizaje y bueno de repente hay ciertas cosas que no van bueno las modifican y van adelante con los jóvenes que hoy pues son también atletas destacados ¿no? y justamente el día de mañana viernes estarán empezamos el mes más hermoso del año con un espectáculo un show circense que tienen los alumnos ¿quiénes participan y qué nos ofrecerán? los chicos de toda la licenciatura en cultura física y deporte participan en la organización de este circo pero los protagonistas veres son los chicos del séptimo año del séptimo cuatrimestre perdón el último año que están con la preparación de esto durante tres cuatrimestres un año que le ponen la cereza al pastel con esta actividad el circo es la primera actividad con la que nosotros iniciamos a celebrar nuestros diez años por ahí en el mes de marzo tenemos nuestra carrera atlética y en agosto una semana académica que invitamos a diferentes ponentes del ámbito de la cultura física para que vengan y nos compartan experiencias eventos también ya posicionados sí claro ya está todo ordenado ahí ya nada más es cuestión de meterle algo de papeleo y de buena voluntad para poderlo conseguir ahí partimos el pastel de los diez años de la fundación de la licenciatura en cultura física y deporte de la UBAC además de ellos quiero reconocer el trabajo que hemos hecho la familia UBAC hay egresados que están trabajando en este circo hay egresados que nos están apoyando para poder alcanzar las metas y los propósitos planteados pero también todo un equipo al interior de la universidad hay departamentos y licenciaturas que se han sumado gastronomía ciencias de la comunicación diseño gráfico diseño de interiores el área de desarrollo institucional el área de difusión cultural son áreas que le apuestan al circo le suman de su buena voluntad al circo y hacen que sea un evento universitario muy importante es una cosa maravillosa poder convivir no solamente con la gente de la licenciatura sino también con la familia de la universidad ahí convivimos todos los días y cuando trabajamos en un mismo propósito pues estos lazos de amistad se fortalecen y que bien que esto se extiende ustedes dicen al principio compartían únicamente con la familia con la familia universitaria y con la familia propia y ahora el día de mañana va a ser un acto para ochocientas novecientas personas que vamos a tener ahí bueno va de entrada para que la gente se anime va a ver palomitas refrescos botanas chicharrones churritos que son clásicos de los eventos espectaculares como el circo la situación de los actos bueno va a haber el espectáculo aéreo en telas vamos a tener una muestra gimnástica vamos a tener una muestra en un trapecio que también está suspendido a cerca de seis siete metros sobre el suelo estamos trabajando con los payasos con las acrobacias con un sketch de una serie muy famosa de televisión que hemos adaptado al circo de la uvac y bueno esto entre otras sorpresas que vamos a ir teniendo ya que estén dentro del circo para todas las edades para todas las edades es un evento completamente familiar tenemos nuestros chispazos como todos buenos mexicanos de burlarnos del payaso de la picardía mexicana que son cosas naturales del circo y son cosas que nos identifican a nosotros como mexicanos y es un gusto compartirlos con todos los demás invítenos el día de mañana a la hora de la recepción a que la comienzan bueno como hay que ir preparados para mañana bueno la entrada al público es a las seis y media el inicio es a las siete espero que esté lleno el auditorio y muchas gracias por este espacio quiero muchas gracias a ustedes quiero decirles que el primer día que se estaba convocando ya casi estaban agotados los boletos aún hay algunos bueno y aquí los tenemos presentes tuvimos muy buena respuesta y afortunadamente aquí tenemos todavía boletos para la gente que se ponga en contacto en las redes sociales del sistema michoacano atrás de la dinámica que has mencionado y va a ser un gusto tenerlos ahí va a ser un gusto compartir con toda la gente lo que estamos haciendo como universidad gusto para nosotros también como medio de comunicación que podamos difundir esto particularmente en el programa y en todos los espacios que se han dado en esto los medios de comunicación ¿por qué? porque ustedes desde sus trincheras a esta corta edad están aportando están aportando bueno pues todo lo que queremos nosotros como padres de familia que sean nuestros hijos y además también pues aquí va la invitación a los padres de familia que puedan ver en esta carrera de cultura física y deporte una gama de posibilidades para nuestros hijos claro que sí a lo mejor primero que conozcan cómo se forman profesionalmente aquellos maestros que algún día primeramente Dios van a estar frente a sus hijos y después que sus hijos tengan un espacio de formación profesional en la carrera que ellos quieran pero que se vengan es importante lo que hoy conocimos que bueno nos vamos como decíamos con algo ya muy dicho no muy connotado que decimos bueno solamente forman así a los maestros todo lo que ustedes están haciendo y además es una carrera única claro una carrera única y orgullosamente de la Universidad Vasco de Quiro un saludo a todos por allá felicidades éxito el día de mañana y nos estaremos al pendiente de todas las actividades que lleven acá muchísimas gracias por la invitación gracias Julio gracias Héctor y gracias Vani nos vamos con esto gracias a la producción también a Hipermedia redes sociales y a todos los que tienen que ver con esta transmisión gracias también al patrocinio de Esfera nos vamos hasta la próxima Diego gracias por tu risa por tus juegos y por tus caricias por tus palabras y tu abra cadabra y por hacer mi vida feliz muchas gracias por estar aquí por verte en la mañana sonreír gracias por tus manos por tus pies por enseñarme a ser niño gracias por tus amigos gracias por tus amigos gracias por tus amigos